El día de hoy en la casa de los famosos Gregorio y Romeo le advierten a Tani que hoy es día de estar juntos que todos tienen que estar unidos para esta eliminación que hable con el público y que le diga que ahora todos son amigos pero que en la semana sin problema se vuelven a pelear 2 del cuarto para que tengan contenido que no va a cambiar nada pero lo que hoy quieren es fortaleza para el grupo con lo cual Tani confiesa que hoy viene vestida de Maripini y todos se quedan guat si Maripini le dio como puedes ver esa ropa a Tani y menciona que no es de su estilo pero que la verdad se le ve bastante bien y que lo va a traer el día de hoy para que sepan que ya no hay problema con Maripini es un detalle que le ha hecho como sabes Maripini le ha regalado ropa a Bebesita a Aleska y ahora hasta Tali y como puedes ver si le ha gustado y menciona lo que es Gregorio que tienen que hacer contenido juntos y que ya hay que despertar a la divasa porque es el único que falta además de esto pues Rome dice que tienen que practicar su coreografía para hacerla después de que regrese ya que si el cuarto tierra seguirá más unido y más hoy porque la estrategia está dicha quieren a Fernando fuera de la casa y espera que el público voten por lo cual menciona que quizás Tali está acostumbrada a que su público y a sus fans la vean siempre con su carácter y porque con eso a ella la apoyan pero si hoy van a estar todos felices en la casa y conviviendo además de esto lo que es Fernando menciona que la estrategia del cuarto tierra es buena y Cristina menciona que sí pero todos están bien happy flowers en todos los otros cuartos además de esto Cristina menciona que él tiene sus fans no y que sabe que podría regresar pero Cristina no sabe si a Tali la apoyan por su carácter y por todo como es en esta casa por eso es así bueno como puedes ver si lo está luciendo el día de hoy y hasta Clovis le estuvo viendo las pompas a Tali bueno recuerda suscribirte al canal para saltarte y nos vemos en el próximo video